Poco andas diciendo que hay mejores y peores Poco andas diciendo que hay mejores y peores Escucha lo que te canto pero no confundiré te pas lo que canto Que me hablas de privilegios de una raza soberana Superiores, inferiores, venga de poder Como se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder Es malo tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corre vuela Y el planeta son tantos Hay como pueden ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar Fechas de batalla pero que poco nos enseñan de amor Discriminar Eso no está nada bien ante los ojos de Dios En breve se viene el maestro Que está ahí Acorde con la gente de la cocina Está acomodadito ahí El que lo quiera ver Sacarle una foto de lejos Vamos arriba pero ya la vamos a tener acá arriba del escenario Y bueno espero que estén disfrutando todos Sin una nostalgia de evocar el recuerdo Y a todos ustedes por estar aquí Bienvenidos sean al Nido Te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mi mismo Este cantor tiene un gran gusto también de venir a cantar aquí a la Capuera En donde ya en un poco tiempo ya he tenido un approach importante con amigos Que hemos hecho amistades de aquí del lugar Y hemos ido generando una relación, una carencia de a poco ¿Cómo viene Alejandro Valvis con respecto a la música? Preparando material nuevo, tocando un poco menos que por lo general digamos Encerrado escribiendo las canciones ahora en este momento Y empezando a replegarme para ponerme a ensayar con la hamburguesa Que salgo en carnaval el año que viene ¿Qué es el carnaval para ti? Mi territorio, mi país, mi geografía Ahí donde aprendí a caminar y donde un día caminé por otros rumbos Pero esta vez tengo el gusto de volver al ruedo Después de 11 años sin salir ¿Con qué tema se abre hoy? Ay, no sé, a ver, ¿con qué tema querés que abra? ¿Puede ser el gran pez? No, con ese voy a cerrar Bueno, entonces no estaba tan errada Estamos ahí, estamos ahí Me parece que voy a abrir con el lugar Me gustó ese Bien, es un tema hecho en coautoría con un vecino de la zona Sebastián Teicera que tiene una banda que se llama La Vera Puerta Y tu recuerdo Permanecido Me está diciendo, me está diciendo Que no hay olvido Poderoso y chiquitito Pruebes mi canto Pruebes mi canto Que no te olvida Piel y latido, piel y latido Sombra encendida Sigo en el alma como puñeares Filos metidos, filos metidos en manantiales Eh, 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 eh ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Ya no te espero Nada me explico Madero muerto, Madero muerto, te crucifico ¿A qué has venido? Vuelve al pasado, déjame solo, déjame solo, ¿quién te ha llamado? Esta zona es mi zona, que bueno es un gustazo cantarle a mi gente, de estar cerca, venir a cumplir con la gente de Lasem Taylor en este invierno gélido, que si fuera al revés no me sacan de mi casa ni con un abogado sin embargo acá veo que la gente vino y todo y es doble gusto para el cantor muchas gracias gracias a ti aplausos más lejano a los lugares comunes buscando el aire encontró religión paso cancino y seguro nada siempre al futuro nadie nunca fui tan fuerte ni me hablaron tan de frente ningún otro tuvo tal tesor voy a extrañar tanto ese calor de su regazo voy andando en cargo tu valor maduraré más rápido que hoy en tu memoria el corazón qué importa si equivocas no 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 ¿Qué importa si equivocado? Vivir sin arrepentirse fue la voz de su energía vital Maduraré más rápido que hoy en tu memoria el corazón 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 Sobre la correntada del río clavó una espada En tu memoria el corazón 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 En tu memoria el corazón